Bienvenido, Álvaro. Bienvenido a todos los colegas radioaficionados nacionales e internacionales a los miércoles de docencia del grupo C4FM Panamá y de la Asociación de Radio Aficionados del Canal de Panamá. Mi nombre es Lionel Kiel, soy Hotel Papa Uno Lima Alfa Quebe, quien soy el director de docencia e investigación del club y soy el que es moderador de lo que sería la gestación Control el día de hoy. Les doy la cordial bienvenida. El día de hoy le vamos a dar continuidad a la videoconferencia iniciada el miércoles pasado sobre el asunto de los concursos que aparte de una buena concurrencia fue muy interesante y esta va a ser más interesante todavía. Así que una vez más le doy la bienvenida. Voy a mencionar algunas reglas, por favor. Todos los presentes, por favor, ir al chat del Zoom para que se inscriban, para que facilite la expedición de sus certificados. Dan los datos ahí y ya quedan inscritos. Y la segunda es que apaguen sus micrófonos una vez nuestro colega Hotel Papa Uno Bravo Yanqui Sierra le dé inicio a su conferencia. Le agradecería a aquellos que solamente tienen el nombre o el indicativo, pongan su nombre y su indicativo para poder saber con quién estamos hablando. Así que sin más, pues le doy la palabra a Elio Salinas Hotel Papa Uno Bravo Yanqui Sierra que nos va a ofrecer su videoconferencia sobre los concursos, parte 2. Adelante, Elio. Ok, muy buena noche a todos. Bienvenidos a esta reunión de hoy. Pues vamos a tocar el tema que son las técnicas de operación en un concurso de radio, ¿no? Ya que la semana pasada vimos lo que es el concurso en general. Entonces nos vamos a dedicar básicamente a las técnicas que se pueden aplicar para operar en un concurso de radio y obtener el resultado deseado. Adelante, la siguiente imagen, por favor. Sí, espérate, espérate, espérate un momentito que tenemos un problemita aquí. Ay, Elio. Se me ocurrió, espérate, le pido excusas a todos porque se me ocurrió a mí entrar con la tablet y yo no tengo tus archivos en la tablet. Jerry, ¿me puedes dar la asistencia allí? Disculpa. La parte, la parte, la parte dos yo no la tengo. Doctor. Yo la tengo y ya está. Yo creo que todo el mundo la está viendo, ¿no? Correcto. Perdón, perdón, porque yo estaba configurando, entrando a inscribirme. No, 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 para nada. Ah, bueno, no he dicho nada, Elio. Disculpen todos. El colega Henry Lewis nos va a dar el apoyo. Tocaba a mí eso, pero él les va a dar el apoyo. Yo paso un momentito, Elio, a inscribirme nomás y usted continúe, por favor. Adelante. Ok, correcto. Bueno, existen diferentes factores y técnicas que debemos tomar en cuenta a la hora que decidimos participar en un concurso de radio. Dentro de las cuales podemos señalar el entorno que nos rodea. A manera de chistos bromas, se decía que para la fecha del concurso era recomendado que la familia se fuese de viaje a Disneylandia. Se pasó, ok. Esto de manera de broma, ¿no? Porque realmente no era lo que se quería en ese momento, ¿no? La anterior, Henry, por favor. Ok. La idea era que nos mantuviéramos los más alejados del resto de la familia para no ser distraídos por ellos. Es importante dormir y descansar lo suficiente antes de la fecha del concurso para que nos encontremos relajados y descansados para el mismo. También es recomendado mantener una buena respiración y no comer mucho, sino la mitad de lo que acostumbramos comer y que sea algo ligero para que no nos dé pesadez y sueño. Y sobre todo, mantenernos hidratados. Bueno, ahí vemos la imagen de Disneylandia, pues lo que era alusiva a este chiste, ¿no? Que se decía para que uno quedara solo en casa y nadie nos distrajece. Dentro del cuarto de radio o chat, este es otro de las escenas que tenemos que contemplar a la hora que vamos a trabajar un concurso. Se recomienda utilizar una silla o sillón que sea lo suficientemente cómoda, de preferencia ergonómico, ya que vamos a estar allí sentados por largas horas. De igual manera, que la habitación sea lo suficientemente ventilada, ya sea por el uso de abanicos o de aire acondicionado. De igual manera, debe contar con suficiente iluminación tanto de día como de noche, ya que los concursos, como dijimos al principio, en la sección anterior, suelen ser de 48 horas. No poner ni bebidas ni alimentos cerca de los equipos para evitar accidentes con lo mismo. Preferiblemente utilizar una mesa separada a un costado o atrás de la mesa principal o de la mesa del chat. Aquí vemos, pues, algunos de los ejemplos de sillones ergonómicos que podemos utilizar para nuestro chat de radio, tanto para concursos como para nuestras comunicaciones normales. Siguiente. Aquí tenemos, pues, no colocar alimentos ni líquidos cerca de los equipos de radio para evitar accidentes. De ser factible contar con un espacio dentro del chat en donde podamos descansar. En los momentos en que las condiciones o la pagación no sea buena o se hayan cerrado. Y con más énfasis si el operador utiliza la categoría monooperador, ya que también es necesario tomar un break. Si no tenemos quien nos releve durante las horas de concurso, en el caso que fueran varios operadores. Este es un ejemplo de sillón reclinable que pudiéramos tener en nuestro chat para en el momento de descanso o algún tipo de silla que sea lo suficientemente cómoda como para echar un leve sueño. Siguiente imagen. Gracias. De los equipos y durante el concurso. Recordemos siempre que el equipo de radio, aunque sea el más caro de su gama en cada fabricante, no es lo que nos hará ganar, sino la técnica que desarrollemos con los años. Que el radio y los demás equipos a utilizar en el concurso estén al alcance de la mano del participante y a un nivel visual apropiado para evitar tener que tirarnos fuera de nuestro alcance y que la visión se nos fatigue. Este es un ejemplo que podemos ver cómo están instalados los equipos de radio, todo está a la mano, no hay que hacer un esfuerzo muy largo para poder manipular los equipos, ¿no? Tanto la computadora como el rotor, los equipos de radio en general. Siguiente. Se recomienda utilizar audiculares para aislar los ruidos externos, por lo tanto deben ser lo suficientemente livianos y cómodos al pabellón de nuestros oídos, porque los tendremos colocados por muchas horas, preferiblemente de los que cuentan con micrófonos incluidos. Y utilizar un pedal que nos permita cambiar de resección a transmisión en el equipo. Esto nos facilitará tener las manos libres, lo cual es conveniente si utilizamos programa de computadora en el concurso. También podemos darle un poco más de punch y claridad a nuestra modulación utilizando un ecualizador externo o los ajustes de tono de voz del equipo. Ahí vemos, pues, un ejemplo, pues, de este operador que está utilizando su audicular con su micrófono incluido respectivamente. Siguiente imagen. Aquí tenemos, pues, algunos ejemplos de los que pueden ser los aditamentos que mencioné antes, los auriculares o micrófonos, como es el caso del Hale, el pedal, y lo que sería el ecualizador con su caja, pues, de este caso del colega Whisky 2 India Hotel Yankee de Julius Jones. Siguiente imagen. Para así lograr conocerlo en su totalidad y dominar su uso. Esto es muy importante, ya que, pues, cada vez que nos vamos, cada año que nos vamos familiarizando más con estos programas, más los dominamos. Recuerden también, como mencionamos en la sesión anterior, las reglas de los concursos varían y de igual forma los programas de concursos tienen que ir adaptados a esta misma norma. Siguiente imagen, por favor. Utilizar un monitor o teclado apropiado para que se nos sea más fácil la visualización del programa y la introducción de los indicativos. Pues, esto quiere decir que utilicemos un monitor de un tamaño apropiado, que no sea ni muy grande ni extremadamente chico, y utilizar, lógicamente, un teclado que sea acorde a nuestra mano, lo más ergonómico posible. En la actualidad, los equipos de radio tienen la posibilidad de utilizar un analizador de espectro, que nos facilita ver dónde están las otras estaciones de radio que se encuentran participando. Participando, de esta forma nos podríamos desplazar a otra frecuencia para hacer el contacto con mayor facilidad. Por lo general, se deben realizar todos los ajustes del equipo antes del concurso. Se recomienda, como mínimo, unas dos semanas antes y realizar las pruebas pertinentes, porque, estando ya en el concurso, no es lo correcto hacerlo y no tendríamos tiempo para realizar los ajustes, ya que esto nos restaría tiempo, velocidad y concentración. Esta es una práctica que se suele utilizar mucho las personas que van a trabajar en los concursos de radio. Una semana, dos semanas antes, comienzan a hacer sus pruebas, sus equipos, antenas, verificar ondas estacionarias, principalmente las bandas que vamos a utilizar en el concurso. Nuestra modulación, cómo están nuestros filtros, todos estos aspectos debemos verificarlos antes de la fecha del concurso y realizar las pruebas en el aire con otras estaciones, pidiéndole que nos indiquen un reporte de señal, a ver cómo nos escuchan, cómo está nuestra señal, la intensidad, modulación, etc. Este es un ejemplo de los equipos de radio, pues, que cuentan con analizadores de espectro, los cuales, pues, facilitan mucho la visualización de las estaciones que están adyacentes a la frecuencia en la cual estamos trabajando. Siguiente imagen, por favor. Otro elemento importante es la antena, que se recomienda sea direccional, ya sea monobanda, y que, lógicamente, trabaje en la banda escogida para participar, o una antena tribanda, que, por lo general, es de la banda de 10, 15 y 20 metros, preferiblemente de una buena ganancia. Debemos prepararnos, por lo menos, con dos semanas de anticipación a la fecha del concurso y revisar que la computadora trabaje correctamente, que posea la fecha y hora correcta, que la batería interna de la computadora no falle, que el programa de concurso funcione bien y sin problema, que en nuestros equipos, radio, antena, rotor, amplificadores lineales, etcétera, que todo funcione correctamente. Es muy importante, si nosotros queremos trabajar un concurso de radio, aparte, como dijimos en la charla anterior, que es importante que, aparte del equipo de radio, tengamos una buena antena. Hago énfasis mucho en el refrán de nuestro bien querido colega HP1JS, Julio Estabile, Dios lo tenga la gloria, que nos decía que invirtiéramos un real en equipo y un dólar en antena. Usted puede tener el equipo más caro del mundo, pero si usted no tiene una buena antena, su señal no va a llegar ni a la esquina, como decimos nosotros. Por eso, para los concursos, la mayoría de las estaciones utilizan o antenas tribandes o antenas monobandas, que son como las que aparecen en las ilustraciones. La mayoría de las estaciones de concurso utilizan torres donde pueden, como se ve en la imagen inferior, tienen una o dos antenas monobandas, ¿no? Y cada uno de los participantes, pues, opera con un radio en esa banda con esta respectiva antena. Siguiente imagen, por favor. Es importante mantener a los equipos debidamente ventilados. Y así, utilizando un ventilador externo, porque aparte de estar encendidos por largas horas, los sometemos a un régimen de transmisión más de lo normal. En algunos casos, se cuenta con un equipo secundario que nos sirva de repuesto si el principal llega a fallar. Es importante que, preferiblemente, sea de la misma marca para que, si es necesario, reemplazarlo y que todos los accesorios sean compatibles de fácil intercambio. Muchos colegas cuentan con sistema de energía alterna en caso de que el fluido eléctrico falle. Entonces, estas son condiciones que tenemos que tener presentes a la hora de un concurso. Por lo general, nosotros en nuestras casas tenemos uno o dos equipos de radio, no más de esos. Pero la mayoría de las estaciones de concurso grandes o lugares donde se van a hacer concurso, va un grupo de radio funcionarios a hacer concurso, cuentan con todas estas medidas de seguridad o medidas alternas que podemos utilizar, al igual que sistemas alternos de energía eléctrica. Porque en un momento dado, la luz puede fallarnos. Aquí tenemos, como muchos de ustedes verán, ejemplos de energía alterna. Puede ser una planta eléctrica, un sistema solar. Cualquiera de ellos nos puede permitir seguir operando en caso de que el fluido eléctrico pueda fallar. Siguiente imagen. Otra de las facilidades con que contamos en los equipos de radio de hoy es que en su mayoría tienen una memoria que es una grabadora digital interna que sirve para utilizarse tanto en recepción como en transmisión. Algunos otros tienen esto como una opción que se puede habilitar tan solo con añadirle dicha memoria. Que nos sirve para grabar nuestro llamado en el concurso. En mi caso sería Secu Contest, Secu Contest, Hotel Papa Juan, Bravo Yan, Quisiera Contest. Si lo quieren decir en español, perdón, en inglés o posiblemente en español. Si nuestro equipo de radio no cuenta con dicha memoria, podemos utilizar una grabadora digital externa para tal. Siguiente punto. Imagen. Aquí vemos el ejemplo del Kenwood que utiliza este aditamento que es un digital recorder, el DRU-3A, que es una piecita que se le añade a muchos de los equipos que todavía están vigentes por ellos y con el cual usted puede hacer grabación como indicaban antes, tanto de recepción como para transmisión. O una grabadora digital de mano, la cual pues nos serviría para grabar previamente el llamado a concurso y reproducirlo cada vez que queremos hacerlo a bien y así conservamos algo más de nuestra audición en un momento dado y al final del concurso no quedaríamos con problemas en la garganta. Siguiente imagen, por favor. Consejos adicionales. Haber leído las bases del concurso y haberlas comprendido en su totalidad. Es importante tenerlas a mano para cualquier consulta. En el momento que tengamos una confusión o no estemos claros, podemos recurrir a ello. Seleccionar la categoría y la modalidad en la que se va a participar previamente al concurso y apegarse a las bases o reglas del mismo. Principalmente en cuanto a potencia máxima utilizar para no sobrecalentar los finales, ya sea del radio o del amplificador que utilicemos, al igual la banda o bandas a utilizar. Si nos encontramos en una frecuencia y la misma es compartida con otras estaciones, no dar por sentado que si una estación responde en dicha frecuencia es porque realizamos el contacto siempre debemos de corroborarlo. Eso lo debemos hacer en la medida, la forma más breve posible para evitar confusiones y que ocurra lo que mencionamos en la charla anterior, de que creamos falsos contactos que a la larga, cuando venimos a ver, en realidad no fue a la estación con la que contactamos o no fue a nosotros a quien nos contactaron. Verificar las condiciones y cómo está la propagación, tanto antes como para la fecha del concurso a diferentes horas del día, principalmente para la banda o bandas a trabar durante el concurso. Esto es muy importante. Con esto tenemos un pantallazo o una idea de cómo se puede comportar la propagación el día del concurso o durante los días del concurso. Y esto nos puede también ayudar a tomar la determinación si realmente vamos a salir a hacer el concurso o nos vamos a retirar. Cada minuto cuenta al igual que cada contacto, si queremos obtener una buena puntuación. Aunque ningún concurso es igual a otro, debemos tener un plan de acción para el mismo. Al finalizar el concurso, recuerde cerrar el programa de concurso de la computadora y hacer una copia de todos los archivos que él mismo crea a medida de respaldo. Si usted no cuenta con una computadora y lleva el log manual, recuerde pasar el log de los contactos al formato cabrillo utilizando las diferentes páginas para este punto. Aquí tenemos las diferentes formas que podemos verificar el flujo solar y la propagación, tanto para el día del concurso como también existe la posibilidad de tener más o menos un estimado por hora de cómo van a estar las condiciones, lo que es el flujo solar, el inicial, el INSEC, todos los factores tenemos que tomarlos en cuenta, si la banda va a estar abierta, va a estar cerrada en la noche o va a estar abierta en la mañana. Todas estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Siguiente ilustración, por favor. También pues lo que es el log manual, aquí vemos un señor que está llevando una planilla manualmente. Recordemos que en los concursos ya no se puede mandar la planilla en forma manual, hay que mandarla en el formato cabrillo y como dijimos la semana pasada, pues si no tenemos un programa de concurso en nuestra computadora, tendríamos que utilizar algún internet café y accesar estas páginas donde está este formato, introducir todos los contactos para que entonces pasen al formato cabrillo y poderlos enviar vía correo electrónico. Siguiente imagen. Es muy importante, recordemos también, enviar la planilla antes de la fecha de vencimiento. Todos los concursos cuentan con una fecha a tope para el envío de las planillas. Por lo tanto, por último, sumamente importante, enviar la planilla a los organizadores del concurso aunque usted haya hecho tan solo un comunicado, ya que de no enviarlo estaría afectando a todos los colegas con los que usted realizó contactos y le restaría puntos y hasta posiblemente multiplicador a cada uno de ellos. Esto es importante. Si usted decide, pues, no seguir el concurso, pues, aunque haya hecho unos 10, 20 comunicados o no es elegible para un tipo de premio certificado o, en este caso, dependiendo del concurso, mande la planilla porque es importante que usted le dé el punto a las estaciones con las cuales usted contactó e inclusive, pues, puede haberle dado un multiplicador. Y si no manda la planilla, pues, estas personas lo van a aprender. Técnicas de operación. Básicamente, existen dos técnicas para quienes trabajan en un concurso. La conocida como search y punch. Y la running. Siguiente imagen. Ser y punch. Buscar y saltar. En este caso, se buscan selectivamente estaciones necesarias, fundamentalmente cuando son multiplicadores. Esto no es con esta modalidad. Lo que se busca, como muy bien lo dice, es tratar de conseguir la mayor cantidad de multiplicadores. Por ende, no vamos a estar en una frecuencia estacionada. Por el contrario, vamos a estar dándole vuelta a la perilla para ir buscando aquellos indicativos los cuales nos representarían multiplicadores. Esto lo suelen hacerse, se suele hacer esto mucho a las horas iniciales del concurso, donde está la mayor efervescencia y casi todas las estaciones salen de golpe a contactar a las demás estaciones. Ya una vez que las horas van comenzando a transcurrir, la gente comienza a irse por la segunda opción, que sería el running, corriendo. En esta segunda técnica, se selecciona una frecuencia limpia y se llama CQ concurso, trabajando al pilot. Una vez que esto se haya formado, para contactarlo. Cuando operamos estaciones monooperadoras, se recomienda la segunda técnica, siempre y cuando exista propagación y en la estación desde la que operan, tenga suficientes corresponsales solicitándolo. Esto es importante, ¿no? Esta técnica se suele utilizar, como dice ahí, para los monooperadores. Yo en muchos casos la utilicé. Buscaba una frecuencia libre, comenzaba a llamarse con un concurso, formaba un pilot, y pues, como nos decía el colega de Guatemala en la sección la semana pasada, ya no hay que estar repitiendo nuestro indicativo cada vez que contactamos una estación. Solamente con decirlo una o dos veces, ya el grupo de personas que forman parte del pilot van a saber de quién está llamando, ¿no? Y pues, se nos agiliza un poco más los comunicados. Apenas el rating baje, o se dé un cambio en la propagación, se debe aprovechar para buscar multiplicadores utilizando la primera técnica. Esto es importante, ¿no? Una vez que ya usted ve que el pilot disminuye, ya no hay estaciones que lo están llamando usted, entonces uno lo que procede es a buscar aquellos multiplicadores que todavía no tenemos, y nuevamente entonces pasamos a utilizar la primera técnica. Conociendo cuáles son los multiplicadores que falten y en qué momento se debe abrir la propagación para la zona donde se encuentran, se pueden buscar y tratar de contactarlos. Trabajar la mayor cantidad posible en multiplicadores es algo a lo que se debe dar prioridad, pues la puntuación aumentará notablemente de manera proporcional. Ahí es muy importante que recordemos que la propagación se da muy buena en las horas del ocaso y en las horas del amanecer, tanto para nosotros como para las otras estaciones de otras partes del mundo. Por ende, entonces nosotros debemos orientar nuestra antena hacia estos lugares o hacia estas zonas para tratar de poder escuchar a estas estaciones que, como bien lo indica la información, pueden ser multiplicadores muy importantes para nosotros. Siguiente imagen, por favor. Aquí vemos el caso de un operador, monooperador, como su nombre dice mono, una sola operando, una sola persona operando. En este caso estaba trabajando telegrafía. Siguiente punto. Siguiente imagen, por favor. Uso de X-Cluster. También gracias al uso de X-Cluster y si la categoría en la que se participa lo permite, se puede hacer un rápido QSY a la frecuencia donde exista un multiplicador llamando. Trabajarlo y regresar a la frecuencia que se utilizaba para hacer la llamada, siempre que se tenga control sobre el radio desde el software utilizado. Esta operación se puede hacer en un tiempo lo suficientemente corto como para no perder la frecuencia de ese Q. En el caso de las estaciones multioperadores, el transmisor, multi-single y los multi-dos, la utilización de al menos de una estación dedicada a la búsqueda de multiplicadores, multiply stations y además de la principal running station. Es algo fundamental si se pretende ser competitivo. La mayoría de los programas de concurso cuentan con el X-Cluster. Generalmente le va a indicar una tabla que va a tener las frecuencias de la banda que usted está trabajando o está sintonizando en su radio y le van a ir apareciendo por frecuencia los diferentes indicativos. Y como bien lo indica la lectura, usted puede desplazarse muy rápidamente desde la frecuencia en la cual usted estaba llamando CQ a buscar ese multiplicador que le interesa y regresar nuevamente a la frecuencia que usted estaba ocupando. Esto tiene que ser muy rápido o si no puede correr el riesgo de perder la frecuencia y tener entonces nuevamente que buscar una frecuencia disponible. Siguiente imagen, por favor. En categoría multi-multi, donde el uso de radios es ilimitado, es común el uso de dos o más radios por banda. En estos casos es indispensable la utilización de sistemas como el interlocking o el método de operación conocido como parnet mode, modo asociado. El primero es un circuito que evita la salida simultánea de más de una señal en una banda determinada y el segundo, un método a través del cual todas las estaciones destinadas a una banda se ubican en una misma frecuencia y tributan a la estación Rooney. Los indicativos que logren copiar durante momentos de grandes pilot o utilizando diferentes sistemas radiantes. deciden entre ellos quienes operarán dependiendo de la calidad de la recepción en cada estación. Este modo de operación requiere de empatía y mucha práctica entre los operadores, pero sin dudas incrementa mucho el rendimiento de la estación. En estas estaciones multioperadoras es usual además solicitar a estaciones necesitadas en determinada banda moverse a estas en ese momento hacer cita para un horario idóneo, lo que es conocido como Strudel, calendario. Será siempre algo antiético y de mal gusto llamarse en una frecuencia ocupada por otra estación competidora o compartir frecuencia al estilo de las ruedas conocidas por los radioaficionados. Esto es muy importante. ¿No? Esto muchas eso no es algo que se ve muy ético y no es algo que se ve muy a menudo que se cree una rueda de varias estaciones llamando en una misma frecuencia en concurso para darle el paso a cada uno para que cada uno haga el contacto con la estación que a uno lo llama. Por lo general hay uno que es el que tiene mayor potencia o sus señales más fuertes es el que llama y le dice mira también está en frecuencia fulanito de tal te voy a pasar para que hagas el contacto con él. Esto no es lo ético que se debe hacer en un concurso de radio ¿no? Y más si usted pues está optando para algún tipo de premio. ¿Qué imagen por favor? Un ejemplo de estaciones multioperadoras en este caso de los amigos de España ¿no? Siguiente imagen Intercambio de señal durante el WSO que se realice entre estaciones concursantes debe existir un intercambio que siempre tiene en común el reporte de señal más otros elementos en dependencia del concurso este intercambio como ocurre en todo todo contacto bilateral es el que lo hace válido sucede que que este reporte para agilizar los contactos siempre será 5.9 para el caso de banda lateral o 5.9 en el caso de telegrafía aunque no sean estas realmente la señal que estaremos recibiendo el más común es el correlativo a manera de ejemplos del intercambio de señal el 5.9 0.01 de Charlie Ocar 3 Lima Tango y el 5.9 0.85 de LU5 Fototango utilizado en muchos concursos esa es la forma de intercambio más común y más utilizada en los concursos de radio otro elemento que puede variar puede ser la zona CQ como ocurre en el CQ WWDX como por ejemplo tenemos el 5907 de HP1 Bravo Yankee Sierra y 5915 de Hotel Alpha 1 Delta 8 Right ahí nosotros intercambiamos es la zona CQ en la cual estamos ubicados en el concurso de la American Radio Relay la abreviatura se utiliza la abreviatura del estado o la provincia en el caso de Canadá por ejemplo 59M Mike Delta de Kilo 3 Zulu Oscar y 59 November Víctor de Kilo 6 Sierra India ahí estamos hablando de la abreviatura del estado donde cada uno del operador reside es lo que se intercambia siguiente imagen por favor también tenemos el concurso del CQ WPX en donde se utiliza prefijos especiales y en donde para el intercambio de señal se hace utilizando el número correlativo empezando con el 001 aquí teníamos el ejemplo de sería 59010 de Hotel Oscar 1 Eco y 59125 de Víctor Eco 3 Tango a manera de ejemplo otra forma de intercambio de señal en concursos es utilizado la edad del participante como por ejemplo podríamos mencionar 5963 de Kilo 4 Tango y 5952 de Papa Yankee 2 Mike Víctor ahí pues lo que se intercambia es la edad de cada uno de los operadores tenemos también el intercambio de señal utilizando la potencia de transmisión como por ejemplo podría ser 591 Kilo de Sierra Víctor 1 Romeo Eco y 59100 de Zulu India 3 perdón Zulu Lima 3 Whisky Delta en este caso la estación de Grecia estaría utilizando 1000 vatios que sería 1 kilovatio y la estación de Nueva Zelandia 100 vatios siguiente imagen por favor esta es la bibliografía consultada que utilizamos el manual de capacitación de abril del 2012 de la Federación Radio Aficionado de Cuba también la información del colega Raúl Verdez de Chateo Carrocho Zulu se nos cortaron las cifras concursos de la América Raúl y el video en YouTube del colega Marco Silófono Eco1 Bravo siguiente imagen sesiones preguntas y respuestas que viene posteriormente siguiente imagen gracias a los por su atención y su participación a todos los miembros presentes en la noche una vez más le damos la bienvenida a los que se integraron ya a última hora por favor todavía pueden inscribirse en el en el chat pero principalmente le damos las gracias a Helio Salinas Hotel Papo uno Bravo Yankee Sierra por su muy interesante conferencia que me ha hecho recordar muchos años que participé en concursos y creo que todavía tengo que refrescar algunos términos más vamos a pasar a un a las preguntas y respuestas que por favor para que haya más orden me las hacen a través del chat y yo se las paso a Helio para que le dé respuesta ¿alguna pregunta? Escriban en el chat Helio voy a adelantarte haciéndote una pregunta si si la hora de inicio del concurso ponte que haya un desfase de reloj pero de pocos minutos ¿cuáles son los minutos de tolerancia para reportar una planilla que se dio inicio ponte a las 7 de la mañana y terminaba a las 7 de la mañana del día siguiente pero yo comencé a las 6 y 50 e hice contacto y los mandé en planilla o simplemente me pasé unos minutos de la hora de finalización ¿es válida o no es válido? Ok por lo general esos contactos que se realizan antes o después de la hora no son tomados en cuenta no son válidos porque tiene que ser exacto correctamente hay que ser muy estricto en ese puntual en ese sentido porque no son válidos esto se da muchas veces hay personas o colegas en este caso que se adelantan por un minuto o dos minutos antes de que sea la 00 hora o 16 que es la hora que generalmente comienzan los concursos y a la hora que usted envía la planilla estos contactos por lo general no se toman en cuenta por lo menos en los concursos grandes como son el SECUR WDX el WPX de otros concursos de la América en Radio Lilelic los que tienen mucho más son más afamados pues son mucho más estrictos en ese aspecto ellos no discriminan en ese aspecto y no son varios los contactos ya para nuestros países de Latinoamérica pues eso va a depender ya de los mismos organizadores del concurso si quieren apegarse a la norma o quieren hacer alguna excepción por alguna diferencia uno o dos minutos eso ya va a depender pero los concursos grandes por lo general tiene que ser a la hora exacta por eso es importante la finalización exacta y por eso que hago énfasis que es importante que nosotros tengamos el reloj de nuestra computadora bien seteado previamente al concurso verificar que la batería de la computadora no tenga problemas nada de estas cosas para evitar este tipo de situaciones que se puede hacer dar a veces es involuntario puede fallarte y no en un momento dado pero es importante que eso se tome en cuenta aquí tengo una pregunta Elio es de Isma Silofoneco 1 Alfa Yankee y pregunta que en el november 1 Mike Mike en mi manera se refiere al programa ¿cómo lo pongo para que aparezca el listado de las estaciones multiplicadoras? es la pregunta que él hace bueno de memoria no recuerdo exactamente porque tengo lastimosamente ya cierto tiempo que no salgo a concursos y no tengo el programa a mano pero debe haber una manera en la cual puedes poder ver el clúster ¿no? si quieres hacerlo a través del clúster puedes hacerlo a través del clúster del N1 Mike Mike ¿no? para ver qué estaciones están en un momento dado apareciendo en las frecuencias dentro de la misma banda no te va a indicar que son multiplicadores si tú quieres verificar qué multiplicadores ya tienes trabajados hay una pantalla que el programa te permite abrir y este va desplegando ya sea con un ganchito o una X depende de cómo esté configurado el programa y te va indicando que ya ese ese prefijo de ese multiplicador ya lo trabajaste este lo va marcando que ya lo trabajaste ah entonces esa es la respuesta esa es la respuesta que si el programa sí lo tiene el programa lo tiene para que tú verifiques qué multiplicadores ya trabajaste y cuáles te hacen falta ah pero en el clúster en el clúster no aparece cuáles son multiplicadores no solamente te va para hacer el indicativo de la estación tú no sabes si es multiplicador tú tendrás que ver si el indicativo de ese país ya lo trabajaste o no lo trabajaste eso también depende también de cierta cierta velocidad con la que tú trabajas y diréis mira ahí tengo tal estación que no tengo entonces tú te desplazas a esa frecuencia hace el contacto y regresa a la frecuencia anteriormente donde estaba para seguir tu pilot si es que así lo estabas desarrollando o si estás buscando te vas ahí contacta a esa sigues viendo el clúster y vas a otra y vas contactándolo a uno a uno los multiplicadores que ves de acuerdo al el DX cluster si hay un comentario de Hotel Papa uno Alfa Víctor Sierra que dice que interesante que puedas un formato dice form creo que es formato disculpa es un foro se me pasó ah un foro un foro que él hiciera ahí sobre el software puede hacer un foro solo para el software de 1MM para que sepan cómo usarlo y ampliar la pantalla para su uso en concurso eso sí sería muy interesante que hagamos una sola conferencia solamente para hablar de cómo usar el N1M el 9M1MaiMai el 9M1MaiMai será muy interesante si tú quieres yo lo anoto acá como posible conferencia y le damos fecha más adelante bueno eso va a depender porque eso va a depender de qué programa maneja cada persona por eso fue que la vez anterior yo mencioné diferentes tipos de programas diferentes programas que hay cada uno lo utiliza cada uno escoge y utiliza el que mejor le convenga o el que mejor sepa manejar si usted quiere sobre eso pues podemos planificar una videoconferencia más adelante sobre ese programa yo en lo personal lo he trabajado y a mí me gusta mucho es bastante bastante yo también lo vi igual Elio yo lo voy a anotar de una vez como posible conferencia después me confirmas lo voy a anotar de una vez después me confirmas y le damos fecha y muy bien me parece excelente a mí también me interesa conocer el programa bien yo no lo conozco así que yo lo voy a bajar de todas maneras les exhorto a todos que lo bajen lo vayan masticando como se dice y después entonces ya con la conferencia lo afinamos ok perfecto permiso te agradezco Elio ahí del apoyo que brindes porque mira yo sé que hay varios software para lo que es concurso lo hemos usado varios pero uno de los tan sencillos y muy amigables es N1 Mike Mike y es una manera como que si todo el mundo empieza a ver ese programa y le cogen el tips de cómo se maneja eso para irse a otro programa no de ser difícil ya que posiblemente pueda tener una que otra ventana pero lo básico es de cómo deben de iniciarlo llevar entonces su catalogación de banda de modos y todo lo demás para que ellos puedan sacar entonces su formato en cabrillo o sea básicamente eso para que lo puedan manejar y tengan la idea a la gente y te agradecería ello ¿Cómo no? Más tomarlo muy en cuenta Yo voy a aprovechar para dar mi poca experiencia que tengo últimamente a dar un consejo mire ahora que tú estás hablando de los concursos y aún cuando no haya concurso yo exhorto a todos que traten de incorporar en su chat de radio un segundo monitor porque en el segundo monitor usted tiene la capacidad con cualquier laptop con Windows inclusive no lo he hecho con Mac porque no le he conectado a mi chat la que es Mac pero yo tengo una computadora destinada solamente para el chat que es Windows y yo tengo dos pantallas y en una tablet aparte yo tengo lo que es QRZ.com para verificar lo que estoy haciendo pero esa nomás la dedico a eso y los dos monitores yo puedo abrir varias pantallas en los monitores de diferentes programas de propagación de clima de clúster e inclusive este programa en un concurso que es el el november 1 May May hagan el esfuerzo y adquieran un segundo monitor lo incorporan a su chat y se puede compartir pantalla porque puede tener dos pantallas y puede tener diferentes ventanas eso creo que debe ser muy útil Elio yo nunca lo he hecho pero ya yo le encontré el sentido práctico en los concursos Correcto Aquí hay un comentario de Francisco Tango Golf 9 Alfa November Foxtrot que dice es mucho más fácil el Alfa Alfa Test y es muy fácil y es gratuito es free el programa se llama Alfa Alfa Test vamos a indagar también sobre este programa para ver qué tal gracias Francisco por el aporte por favor escriban sus preguntas en el chat para pasárselas a Elio todo está claro como hacíamos en el salón de clásicos todos lo tienen claro Isabel profesor doctor la concurrencia yo comencé utilizando el programa CETEN que también es para concurso el programa no es gratis había que comprarlo le hicimos una vaca en un momento dado a un grupo se compró se distribuyó pero yo fui prácticamente uno de los pocos que lo utilizó ya después con el correr del tiempo pues emigré y me fui al N1 y me ha dado buen resultado el de que mencionó Francisco en antes no lo conozco voy a verlo como es es bastante sencillo y hay que ver también si tiene versión en español porque es otra cosa que también nos ayudaría bastante en un momento dado y el N1 es en español también creo que tiene creo que tiene una sección en la cual lo puedes poner en español que bueno que bueno todos deberíamos tener por lo menos hablar algo de inglés aunque sea machacado si este miren nuevamente el colega Henry usted el Papa 1 Charlie el Tawiki puso y actualizó el link para que se anoten y den sus generales para la certificación por favor el que no se haya inscrito por favor que lo haga alguna pregunta para el colega Elio escriban en el chat por favor ok dice también Silófono Echo 1 Alpha Yankee Isma y otro software muy bueno es el WinTest pero tiene costo bueno ya Elio había hablado ya Elio había hablado de los que tienen costo pero también voy a anotarlo porque puede que el costo beneficio si el programa es muy versátil uno lo paga y de repente tienes un software que tiene más cosas que es más versátil en la conferencia de la semana pasada yo pasé una ilustración de cómo puede ser la pantalla configurada para el WinTest mira que he aprendido yo que he aprendido yo señores miren yo pasé por consejo de algunos buenos amigos yo pasé a Mac y uno de los temores que hablaban de Mac era que Mac todo lo vendía todo Apple todo lo vendía primero que eso es falso hay programas que son gratuitos y programas que se compran cierto que hay muchos programas buenos que se compran pero también hay y lo que vi es que hay programas que son por mes o por año como el Zoom y hay otros programas que tú solamente lo pagas una vez y por un costo de 5 dólares usted pone un ejemplo 5 dólares que cueste bajar un software oye vale la pena tener un software que te costó 5 dólares que es algo simbólico y puede manejar mejor en una actividad ahora si ya te están pidiendo 100 dólares 200 dólares al año bueno ahí de repente ya lo piensas porque ya es un costo mucho más alto pero por ejemplo si le dije el ejemplo este de WinTest o el Alpha Alpha Test bueno ese es gratis pero el WinTest si cuesta ponte que fuera 5 dólares oye sin que tenga que renovar esa licencia eso hay que explorar para ver cuáles son las condiciones de venta eso es lo que quería comentar ok dice Tango Golf Francisco nuevamente Tango Golf 9 Alpha November Foxtrot que si es posible Henry te pido apoyo ahí dice si es posible déjame compartir pantalla para que vean el programa creo que es Alpha Alpha Test Henry ¿estás por ahí? Henry ¿estás por ahí? usted es el Papa 1 Charlie del Tawiki usted es el Papa 1 Lima Alpha Quebec ¿quién hay que compartir en la pantalla? a Francisco Tango Golf 9 Alpha November Foxtrot que quiere compartir pantalla para para que veamos el Alpha Alpha Test Francisco abre tu micrófono puedes hacer uso de puedes hacer uso de la palabra ok muchas gracias buenas noches a todos los participantes el Alpha Alpha Test es un programa muy muy fácil de usar no está en español está en inglés pero es muy muy fácil de de configurar prácticamente lo único que tiene que configurar uno es el concurso que va a a hacer y tiene diferentes pantallas tiene la de si uno ya trabajó determinadas estaciones o sea la lista de las estaciones transmitidas o hechas perdón si ya son repetidas cuando y a qué hora ya contactó la estación la lista de los multiplicadores no de las estaciones que son sino que de las que ya uno ha hecho y de las que le faltan a uno digamos los concursos del el P el WPX que es el de prefijos sale la lista de todos los prefijos que hay en el mundo de la radioafición y automáticamente se van poniendo en rojo cuando ya uno contactó con el prefijo indicado pues no y ya tiene su clúster incluido que más la banda Francisco perdona la interrupción decías que querías compartir pantalla yo creo que ya Henry te habilitó ok vamos a ver para que así sobre la marcha nos muestres ahí vamos a ver que yo no mucho así ya ya estoy por acá déjame ver compartir voy a cerrar ahí yo te mandé la dirección aquí yo vi yo vi el link yo vi el link ahí que lo mandé ok aquí aquí es aquí está no sé si lo están viendo esta es la lista de los de los contactos los multiplicadores aquí en este momento tengo el Yaru el World Championship aquí está lo voy a bajar un poquito que no me deja porque es la pantalla bueno aquí aquí te sale la la estación y cuándo lo contactaste cuando he repetido aquí la información del del contacto disculpa Francisco pero estás en la pantalla donde está para poder bajar el software no está saliendo el detalle de lo que estás explicando déjame ver entonces cómo hago déjame ver si pensé que estaba explicando lo que se ve chiquito no no él está explicando ya el detalle dentro del programa la pantalla es la de para poder bajarla compartiste la pantalla equivocada ahora sí ahora sí verdad ok bueno este es el menú principal aquí están las configuraciones que prácticamente no hay que configurar lo único que hay que configurar acá es la estación que cómo va a operar uno lower low ssb todas las bandas y se graba posteriormente la lista de los de los concursos nada más eso es lo que lo que hay que configurar lo otro pues se omite aquí está la lista la lista de los multiplicadores aquí cuando pone uno el indicativo teje nueve sierra mike aparece aquí todos los tejes y si ya está hecho entonces ya te sale en rojo esto es muy muy como te dijera bastante práctico porque cuando uno no logra escuchar bien el indicativo y entonces uno pone los dos dos tres primeros indicativos te sale la lista de los indicativos posibles y aquí está el que no no era alfa porque no existe pero si hay un bravo y entonces lo agarras y lo haces aquí te sale cuántos puntos has hecho los multiplicadores aquí es donde introduces tú la la información te sale en rojo cuando no es un indicativo de radioaficionado o un indicativo ya hecho y aquí está el clúster eso es una pregunta francisco dos preguntas quiero saber si el programa contiene anexos sobre la propagación y otras herramientas que puedes usar en el concurso y si y si y si la planilla te la puede transformar tiene la capacidad de colocar vela en cabrillo si correcto no para la propagación no tiene yo utilizo otro programa aparte para cabrillo si tiene aquí está el reporte aquí no sé si lo están viendo dice cabrillo y entonces aquí ya llena uno lo principal y genera el cabrillo y aquí lo genera no perfecto aparte aparte de eso también te exporta un un archivo adif para que tú lo puedas meter a tu libro de guardia normal porque este programa no es para los contactos normales no es solo para concursos y aquí están todos los concursos aquí pueden ver todos los concursos que existen es un programa ruso tiene ya muchos años y lo actualizan déjame ver la actualización que yo tengo es de julio 17 del 2020 fue la última actualización que ellos hicieron lo actualizan dos tres veces al año y es muy fácil de utilizar mucho más fácil una pregunta adicional una pregunta adicional Francisco ese programa puede coger el el archivo adif exportarlo a QRZ o a LOTW para que que figure también como contacto realizado no no lo puede hacer lo tienes que hacer aparte yo aparte normalmente este solo es para el concurso prácticamente te genera ok el cabrillo para el concurso y te genera un adif para tu libro de guardia yo en mi libro de guardia normal que utilizo es el HRD deluxe y ese si automáticamente te manda las EQSL te mete automáticamente eso me refería eso me refería al libro mundial y a QRZ cuando tú exportas el adif el adif se puede ir en automático a estos libros de guardia o digamos este estos archivos o estos puestos donde te asumen ese contacto como un contacto y no lo tienes que hacer manual no exactamente pero eso lo haces a través de tu libro de guardia normal lo haces como una segunda fase correcto exactamente aquí se puede ver aquí se puede ver que ya en el clúster ya salió una estación yo mi radio lo tengo con con CAT entonces si yo le doy doble clic aquí automáticamente mi radio se va a esa frecuencia y me aparece el indicativo acá no sé si ya se dieron cuenta me apareció el indicativo que apareció en el clúster y mi radio se fue automáticamente a esa frecuencia es muy sencillo es gratis y yo tengo añales de estarlo utilizando y no he tenido ninguna falla ahora díganme por favor como salgo para ya no tener la pantalla compartida arriba dice dejar de compartir pantalla arriba en el sur déjame ver dice dejar de compartir pantalla compartir funciones ah si dejar de compartir ok eso ya eso yo te mandé ahí la dirección si la puedes poner si tú lo pusiste a todo o me lo mandaste a mi déjame ver el chat no 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 mándaselo mándaselo a todos mándaselo a todos vuelve a editarlo y le manda ese link a todos los que están aquí asistentes y eso otra cosa bien importante que de este programa no hay que instalarlo se baja se baja en un archivo zip lo desinstalas lo pones tú donde tú quieras y solo lo ejecutas no se instala no si lo quieres borrar pues solo borra la carpeta y se fue se perdió el el programa o sea no te genera ninguna algún problema por instalación o nada solo lo bajas y lo ejecutas voy a poner muchas gracias y muchas gracias Francisco por su valioso aporte de verdad muy bueno es un es un programa más que hay que considerar y yo personalmente voy a voy a explorar para ver al final si me me elijo uno u otro mira aquí hay un elio aquí hay un comentario una vez más gracias Francisco elio hay aquí un comentario o más bien una pregunta de silófono eco uno alfa yankee que dice pregunta que qué promedio de concurseros participan los colegas de hotel papa en las grandes concursos internacionales y en qué participan más en chave whisky o single side band elio bueno bueno por lo general la mayoría de los participan la gran mayoría de los que salimos o solíamos salir en hf participan en jenfonía es un grupo bastante minúsculo lo hace en telegrafía promedio pues puedo decir que pueden ser alrededor de una no más de diez estaciones a nivel de todo el país en un momento dado y en cuanto a eso adicional a eso va a depender del concurso también por lo general la mayoría de las personas o los concursantes yo por lo menos participaba en el en el secu wwdx en fonía y en el wpx uno creo que es en marzo y el otro es a finales de octubre la versión es en fonía no solía participar en estos dos concursos por lo menos al año es lo que le puedo indicar por el resto de los colegas no te sabía decir pero la gran mayoría de todos son por el de fonía yo participaba en el concurso para el colega de méxico yo participaba pero yo tuve fuera del aire casi 6-7 años de la red afición y estoy retomando todo de nuevo y así la pasaba a muchos colegas por equi o diez razón se retiraron por una cantidad de años y se han vuelto a activar yo creo que he visto una ola recientemente de reaficionados que se han reactivado y eso puede ser un indicador que van a retomar si es que hacían o hacen el asunto de los concursos así que no se sorprenda si los panameños ahora participan más en los concursos mira que hasta mismo él que tiene mucha experiencia en concurso ha estado fuera de la actividad por bastante tiempo así que bueno eso es dependiente de los gustos de cada cual dígame dígame usted bueno primero que todo definitivamente lo que ha hecho o ha desmotivado a la mayoría de la gente a hacer concurso ha sido el tema de la propagación también porque obviamente estamos en la parte más baja del ciclo entre el siglo 24 y el siglo 25 aunque ya estamos arrancando el ciclo el famoso ciclo 25 y se espera que tal vez de aquí a unos dos años empecemos a estar a unos niveles aceptables para hacer fonía les quería también mostrar la versión gratis de la versión para Mac se llama Room como Room 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 Lock y es un libro de guardia no exclusivo para concurso tiene un módulo de concurso donde pueden observar si le digo New Contest me va a sacar el que seleccione el concurso que se esté dando o el concurso al que quieras iniciar el el libro el libro de el log del concurso aquí como pueden ver hay una gran variedad de diferentes concursos en el estado bastante extenso de diferentes concursos que se dan tal de la URE tal de los más conocidos como el WPX y bueno este programa es de Win es para para Mac yo nunca lo he utilizado sé que tiene el 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 módulo para concurso eh y también hace automáticamente el upload del contacto directamente a diferentes plataformas en el caso de bueno este este programa también tiene la ventana para para saber diferentes la situación de la por ejemplo si quiero saber cómo está el el flujo solar ahí me saca el eso eso es bueno eso es bueno porque tiene parte del del programa del log ahora mismo tiene 70 el el flujo solar índice A6 índice K1 pero mapas no te da Henry bueno mapas lo estás viendo no 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 mapas de propagación mapas de propagación que estás pidiendo mucho tienes que irte a porque muchos programas hacen eso si lo acaba de mostrar lo acaba de mostrar yo no he visto aparte el del alemán yo no he visto ninguno que sea tan comprensivo como el del alemán ok este y bueno tiene 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 un dx cluster igual como el que mostré antes el colega de francisco ahora mismo está desconectado tiene que lo guiarte te conecta y vas apareciendo igualmente tiene tiene el cat este este programa te permite tener el el radio conectado directamente al 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 programa cuando tú escoge la frecuencia automáticamente aquí está yo lo tengo desconectado lo tengo deshabilitado aquí está el uso del cat dependiendo del modelo y el el fabricante y el modelo aquí está toda la configuración yo como les comenté lo tengo deshabilitado porque yo el que me controla el cat es el yo estoy usando para el el ft8 con el programa de jtdx y este programa también aparte de también te crea el como se llama el aquí está donde está por aquí está el el te genera el cabrillo igual el te genera el cabrillo que no lo estoy por aquí por aquí debe estar en esta lista por lo que veo ese programa hace muchas cosas ahí mismo en la ventana anterior Henry perdón en la ventana anterior en esta la que abriste primero ahí sí ahí dice cabrillo baja es por cabrillo sube más aquí está aquí está es por cabrillo el que hace todo el paquete lo que pasa es que tienes que abrir tienes que abrir el log para el concurso con toda la información cuando abres esta pantalla es donde tú pones toda la información tu indicativo qué entidad la entidad el continente el circuito el ITZ el Greek Square y escoges inclusive el concurso al que vas a participar y entonces él te exporta te lleva el log igual y te exporta y te crea el cabrillo y te lo exporta directamente aparentemente por lo que veo aquí porque dice que exportar cabrillo primero que te crea un archivo que es el que va a presentar a la entidad que está haciendo el concurso pero bueno tiene una serie de cosas que yo realmente nunca lo he utilizado porque nunca he utilizado este parte del programa es gratuito es un alemán este programa lo hizo un alemán creo que es un alemán Delta perdón este no es es el el señor este la Delta creo que Delta Lima perdón casualmente creo que Delta Lima 2 RUM por eso se llama Rumblock el sufido del RUM y esta versión es de este año es la última que salió creo que fue como en mayo hicieron una actualización y todo es gratuito es lo único que pide que uno le haga una donación así que esta es la opción para Mac en caso de que Henry te hago una observación en la página web de nosotros hay un link que es de hit hit.com si no me equivoco y ese programa lo que te muestra principalmente es un clúster pero te muestra los datos de propagación no te da el mapa pero te da una tabla de propagación de cuáles son las bandas que están en este momento activas y viables y te da otra serie de cosas lo que es multiinformación yo creo que hay muchos programas que dan información como el que acabas de mostrar por eso te pregunté que si daba el mapa de MUF porque a veces lo incorporan pues a veces no pero bueno si no lo tienes tú lo abres por otro lado no hay problema así es aparte aparte que lo otro lo otro que estaba observando y escuchando en un foro es de que la información que están poniendo actualmente en el en el con el flujo solar y el MUF no no son realmente a veces precisas eso te da una idea a veces a veces suministran datos que no son no son ni como siempre no son eh confiables porque una cosa tú ves que te aparece una cosa en el en el reporte y tú vas a la banda y te encuentras otra cosa totalmente distinta ok y casualmente estaban hablando de que ya no ya no es tan confiable como posiblemente era años atrás porque por algún motivo eh no sé que hay tanta gente tú entras mira tú entras en una página y te da el solar flux el flujo solar te lo da en 73 por ejemplo entras a otra y dice que todo está actualizado y dice 74 o te dice 72 no es que están desfasados por mucho pero no todos están mostrando la misma información no si me ha pasado que ahí mismo en la página web de nosotros hay programas de propagación que no te dan la información igual una con la otra y uno tiene que entonces usar la intuición eso eso pasa yo lo he visto no son muy precisos en el Greek Tracker casualmente en el Greek Tracker que te dice quieren que la actividad supuestamente todo el mundo está reportando en línea en donde está transmitiendo y a veces te dice que la banda de por ejemplo la banda de 20 está muerta y no es cierto a la banda de 20 la banda de 20 está que explota sí pero a ellos no les quiero ni creer hoy en día no como que no todo el mundo se ha abocado a hacer este tipo de herramientas pero no todas son confiables sí mira gracias Henry y yo quiero aquí hay un comentario de Isma si lo fué con uno alfa yankee que dice que ese programa alfalfatez también puede mediante el K transmitir en Charlie Whiskey con una laptop interesante otra característica del programa dice aquí Oscar alfa 4 delta Víctor Golf el amigo Guillermo de nuevo me tengo que ir corriendo se nos va así que apaja ese muchacho que no se vaya no, no, no eso es el segundo la segunda semana que se nos escapa sí, sí él cree que él puede hacer eso graciosamente pero no lo puede hacer así que vaya resuelva y regrese muchas gracias a Helio un abrazo a todos está bien este a ver dice aunque en un concurso internacional parecería esto también lo dice nuestro amigo de México aunque en un concurso internacional parecería que no hubiera mala propagación en ese fin de semana porque participamos un poco más de 7000 concursantes quiero entender que la pregunta es por qué dicen los informes y los creo que tiene relación con lo que acaba de decir Henry que dice que hay mala propagación y sin embargo hay actividad y hay más de 7000 concursantes concursando muertos de la risa yo te puedo comentar algo ahora que comenzó la pandemia es increíble la cantidad de gente que estaba haciendo radio tanto en Fonía como en Char de Whisky como en Ft8 y era porque la gente no tenía nada que hacer porque estaba confinada y salieron al radio a mí me ocurre a veces que yo prendo el radio y me pongo una banda X y la banda está muerta está ceniciosa no hay ruido no hay nada y le doy seco y me cae la pantalla la pantalla la pantalla de gente me cae una detrás de otra no me caen 50 pero me caen 3 o 4 o 5 que están ahí estambales el mismo programa ese hit que yo acabo de mostrarle pero es un link no es un programa un link a un programa me ha dicho a mí me ha dicho a mí varias veces que las bandas están muertas apaga radio y vete a dormir y cuando me paseo por las bandas está el montón de gente y supuestamente lo que me está señalando ahí es que que se cerraron las bandas y no es cierto o sea hay que tener un poquito de cuidado con eso tenemos una costumbre nosotros los radioaficionados prendemos el radio y le damos vuelta al diálisis y no escuchamos nada pensamos que las condiciones no hay condiciones pero uno empieza a llamar y si hay condiciones no pero no no es ese lecho y todo el mundo está practicando lo que tú estás haciendo prende el radio da vuelta y nadie habla nadie habla nadie habla y nadie llama tú sabes donde ocasionalmente ocurre eso en la banda de 6 metros caballeros y la banda está bien abierta y nadie llama y cuando tú haces un CQ se te empiezan a aparecer estaciones de Puerto Rico de Miami y todo el mundo se alborota y empieza todo el mundo y es así pero lo que sí es cierto es que a veces los programas engañan y tú estás fiándote que bueno las bandas se cerraron según el programa y cuando vas a ver hay un montón de estaciones ahí yendo CQ bueno entonces otra cosa que sucede mucho es que cuando supuestamente la propagación está mala hay un montón de estaciones que nunca hemos contactado que nunca hemos oído y es la oportunidad de hacerlo a mí me ha pasado la propagación en el concurso estaba pésimo tipo 3 de la mañana hora guatemalteca que es la hora centroamericana y hice 19 estaciones del África de países del África diferentes y eso nunca lo había hecho en un montón de años de participar pues no le ha pasado a Víctor le ha pasado a Henry me ha pasado a mí a Eric también le ha pasado a casi todo el mundo le ha pasado aquí en Panamá eso de que usted puede confiar y hacer unos contactos increíbles que supuestamente la propagación no anda bien eso me recuerda eso me recuerda perdónen eso me recuerda cuando hacíamos los concursos locales de HF del otro club que siempre había un avivato que decía señores me voy a dormir porque la banda está cerrada eso era un golazo que te metía eso tiene nombre propio eso tiene nombre propio era como un pelito una guacamaya ¿cómo era la banda? la guacamaya así le decían tú te ibas a dormir Helio tú no te ibas a dormir no ya uno se sabía cuál era el truco así que uno no caía en eso para mí para mí este programa que están viendo es uno de los más confiables por lo general lo que lo que muestra es lo que está ocurriendo ajá sí ese es el que yo te estoy diciendo este es el alemán aparte es un alemán yo no sé yo no sé de dónde él saca la información o cómo él reúne la información para poder abajo abajo está abajo en en pequeño está la explicación de dónde él saca eso ahí abajito el cuento es que esto es lo más real a lo que yo he podido observar en mi tiempo de que cuando dice que la banda debe estar abierta está abierta y cuando dice que está cerrada está cerrada y cuando tú quieres saber por ejemplo en el caso nuestro nosotros somos queremos ver qué ocurre del lado de Sudamérica porque nosotros somos más Sudamérica que Norteamérica así te vas a Norteamérica te vas a dar cuenta que es totalmente distinto y si te vas a Europa te vas a dar cuenta que el comportamiento está totalmente distinto y sabes si él tiene condiciones con nosotros y nosotros con ellos o tiene condiciones con nosotros pero nosotros no con ellos o no exactamente entonces esta herramienta definitivamente es una de las que yo considero que es una de las más confiables que hay al momento de saber cómo está la propagación bueno les doy el truco yo entro a la página web de nosotros que está muy bien diseñada y yo cojo ese programa y lo pongo en la mitad de uno de los monitores en la otra mitad meto el hit que por ahí lo tienes abajo el VXHit ese lo meto en la otra mitad del monitor en el otro monitor pongo la mitad del sistema climático y al lado pongo el grip de ese cómo se llama y así que tengo cuatro programas en dos monitores que muy bien podía poner el november uno my mic y lo puedo alternar y es una belleza trabajar con eso es más si se fijan yo tengo en el fondo de pantalla en el fondo de pantalla mío ahí en la foto me voy a echar un poquito de lado dato adicional doctor diga 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 usted el n1 my my también se puede trabajar en red cómo así o sea puede hacer dentro del mismo lugar donde estás donde estás haciendo el concurso puede tener puede tener cuatro o cinco computadoras al mismo tiempo en el mismo programa en red y todo y todo el mundo va metiendo la información y se va haciendo un solo log fíjense en la foto que tengo de fondo verán la laptop tiene el programa FT8 allá en el monitor del medio está lo del clima y el el grid después en el siguiente monitor está el el y al lado está el programa que acaba de mostrar Henry o sea que con dos monitores mira todo lo que tú puedes hacer y puedes hasta dividir las pantallas y poner hasta tres cuatro programas en una sola pantalla no más que bueno es una locura manejar tantos programas al mismo tiempo en pantalla no te vas a volver loco monitoreando pero con cuatro programas caramba si tienes toda la información así que déjame entrar al chat Elio que había comentarios y preguntas déjame entrar ok dice Charlie Oscar Oscar por acá arriba dice ok agaranda dice aparte de darte las gracias por aquí le vi dice que para Linux hay un programa que se llama Charlie Quebec Romeo Locke o sea Lima Oscar Golf que es un libro de guardia que también tiene módulo de concurso repito el nombre Charlie Quebec Romeo Lima Oscar Golf me imagino que den un punto ahí pero ese es el programa también se puede explorar hay cantidad de programas en todo tipo de colores y sabores es cuestión es cuestión de buscar y al final del día al final del día es con el que uno se sienta más cómodo es el que te va a funcionar ok sea gratis sea pagando sea como sea el que tú te sientas cómodo utilízalo después que te dé al final del día te dé el cabrillo para poder mandarlo a la organización la planilla a la organización listo ya es como uno se siente más a gusto si mire yo yo quería hacer un comentario no solamente relacionado a concursos sino relacionado a lo que estamos hablando la página web de nosotros de del grupo C4FM tiene tantos links y programas y tanta información que ahí solamente con la página web de nosotros tú te das gusto yo la abro todos los días y utilizo todos los recursos que están en la página web y me han resultado fabuloso así que yo los invito a que visiten nuestra página web exploren todo lo que quieran todo lo que quieran saber del club y aparte tiene herramientas para trabajar el día a día y quien quita que estoy haciendo una sugerencia que pongas algún link de algún programa para acceder a algún programa de concurso como te acabo de decir doctor hay tantos programas que ya es cuestión de preferencia de uno con cual uno se siente cómodo eso es cierto eso es cierto así que el que le llena uno las expectativas o las necesidades ese es el que te vas con el que vas a trabajar la dirección Henry la dirección de la página web de nosotros la está pidiendo francisco tango www.c4fmpanamastodounido.org la escuchaste francisco o en el buscador de google solamente tiene que digitar grupo digital c4fmpanamastodounido.org y ya ahí tiene la ahí le va a aparecer la página web si muchas gracias ya la tengo por acá si ahí es una belleza de página web me parece una de las mejores que he visto a nivel mundial bueno alguna otra pregunta jóvenes se tiene que retirar Alejandro ya cogió la información ya se fue quinta columna quinta columna que barbaridad ese muchacho no hay más preguntas bueno si no hay más preguntas o comentarios dejo algún espacio para alguna pregunta en vivo o